Hola Hola Esto estará grabando, yo no sé ni si esto está grabando ¿Cómo voy a llamar? Wizzle No Pero es que eso tenía Yo no sé Anyway, Wizzle mi amor Estamos llamando, dándote un mensajito Desde Chicago por tu birthday Esperamos que lo pases Super bien, yo sé que tienes que trabajar Y hay cosas que no te gustan pero Te deseamos Un día super chulo como tu Y que lo pases super brutal Mere esa loca César de Mali Este, happy birthday Este, te extraño Me tienes que decir algo Cuando sea mi cumpleaños Que es pronto, verdad Si, es pronto Así que Wizzle nada Esperamos que lo pases super bien Que disfrutes de alguna manera Si no hoy, pues cualquiera de estos días Este es tu mes como quieras Te amamos mucho, Dios te me bendiga Cuídate mucho por favor No, call me No, call me No, call me Me, me, me Me, me, me Me, me, me Te las, te las regalo No, call me No, call me No, call me No, call me , call me